Hola Miss Fiji Baby, espero que todo se encuentre muy bien Gracias por estar acompañándome en el día de hoy en este video Si eres nueva o nuevo te invito a que te suscribas Dándole al patocito rojo que está aquí abajo junto con la campanita Para que así Youtube te avise cada vez que ya subes un video Y no te lo pierdas, subo videos todas las semanas También tengo todas las redes sociales en la descripción de este video Por si te interesa pasar y ser parte de mi Make A Lover Fan Seas parte de él, dándole solamente el click de la dirección que está O sea el link de las redes sociales que tengo en la descripción de este video No sé ni que estoy diciendo Así que lo voy a dejar rapidito con este tutorial Espero que les guste Bye I'm ready Sorry que no les pude enseñar cual era la paleta que estaba utilizando en este primer paso Pero la paleta es la Yes Please de Colourpop Todos los nombres de los productos que utilice los voy a poner en una esquinita arriba Y también están en la descripción del video Esa es la paletita que estoy utilizando La voy a volver a utilizar para un segundo color de transición ¡Suscríbete al canal! El tercer color que voy a estar utilizando de transición Es de la paleta Androgeny de Jeffree Star Esta es la última paleta que él tiró si no me equivoco en otoño del año pasado Y es un color así como vinito oscuro No le puse los nombres exactos de los colores Pero si todos los productos que utilice están en los links que están en la cajita de descripción Pues si les interesa Ahora el color que estoy utilizando para darle profundidad a la mirada También lo voy a estar utilizando de la paleta Yes Please de Colourpop Estuve utilizando solamente dos paletas en este maquillaje Como vieron La Androgeny de Jeffree Star Y la Yes Please de Colourpop Ahora vamos a estar realizando el color de transición Y estoy utilizando para eso el corrector Los nuevos correctores de Colourpop El tono que estoy utilizando es Medium ¡Suscríbete! 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 Ahora para tapar mis ojeritas Y iluminar Voy a estar utilizando El corrector de Colourpop En el tono Medium Es uno de mis correctores Que estoy utilizando al momento Son nuevos Y de verdad Me gustan mucho Mira de qué manera Mira qué fácil Se difumina Lo pueden notar No le tengo que ver casi nada Son bastante cubrientes Y difuminan 100% bien Ahora para sellar todo eso Voy a estar utilizando Mi polvo favorito Traslúcido El tono Banana De Naked Cosmetic Este polvo me llegó En una Ipsy Y si han visto Mis últimos tutoriales De maquillaje He utilizado el mismo No Me encanta Me encanta Me encanta Muchas veces Y para sellar el resto De mi maquillaje Voy a estar utilizando Este polvo translúcido Que es otro de mis favoritos De Maybelline Lo utilizo para el resto De mi rostro Porque es más oscurito Más amarillo Es el tono Light Medium Si no me equivoco O Medium Me gusta Me sella Súper bien Y esa crema Que ya dure Un montón Y Maybelline Se está rankeando Con estos últimos productos Que ha tirado Y vi que van a tener Iluminadores nuevos Lord Así que Bueno vamos a seguir Estoy utilizando Otro de los BB Bright De NYX En el tono El tono es verde Pero el nombre Sorry Lo estoy utilizando Ya bien con el dedito Porque ya les expliqué Por qué Y para darle Otros dos tonos De verde Estoy utilizando Este color Olivo De la paleta De Andro Jimmy En el video No se aprecia bien Pero en persona Se veía Los dos tonos De verde De que estoy utilizando Uno más como que Más vivo Y otro más oscurito Y se veía Tan bello Detesto cuando El maquillaje En la cámara No se ve como Se supone que se vea Estamos utilizando La paleta De contorno De Wet n Wild Que es la que Siempre estoy utilizando Estoy sacando El brillo de mi cara Porque Me cayó brillo Y pues si Esta es una de mis Paletas favoritas De contorno Súper económica Súper pigmentada Y Una vez Tú la te la aplique Ahí se queda Hay productos Que a veces Tú la aplicas Y se ven también Y durante el tiempo Durante el transcurso En el maquillaje Se va como que Yendo Esta no Esto se queda Ahí Hasta que tú Te quites Aromagia Aromagia Ahora vamos a estar Utilizando Este hermoso Blush De una paletita De Tarte De una colección Que tiró el año pasado Creo que fue Y la he estado Utilizando mucho No se No se Si me recuerdo Que era Amazon O la colección O algo así Pero me encanta Tiene todos los tonos Los utilizo Por eso fue que Cuando yo vi Esta paleta Dije Tienes que ser Mía Y ahora Ese iluminador Ese glow Que estás viendo De los nuevos iluminadores De Craft Pop Su nombre es Boy Next Door Y me encanta Solamente tengo Uno de ellos Quisiera todos Pero está súper Bello Ese iluminador Y lo más que me gusta Es que Es bien pigmentado No tuve que mojar La brochita Para que Pigmentara Y de labial Estuve utilizando Este tono Llamado Monday De Craft Pop Si se dieron cuenta Utilicé varios productos De Craft Pop Es una de mis marcas Favoritas Ya que es súper económica Y muy muy buena A continuación Van a ver el look final De este maquillaje Espero que les haya sido De su agrado Cuéntame si te gustó Si no te gustó Déjame tu dedito arriba Y déjame en comentarios Si quieres ver Si quieres ver más Tutoriales de maquillaje Y Si has utilizado Algunos de los productos Que utilicé En este tutorial Y que te parecen Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!